El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Buenas, 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 buenísimas tardes, qué bueno sentirlos ahí, hoy estoy aquí muy solita en el set, porque sé que allá cuento con la compañía de todos ustedes en las casas, el que me esté viendo levante la mano, ya me los imagino a todos levantando la mano. Gracias por estar conectados en este día extraño, no es lunes, es jueves, es como un lunebes ahí, como raro. Aquí arrancamos prácticamente de nuevo y con toda la energía que nos caracteriza siempre en paso a paso. Leo hoy no nos va a acompañar porque está a esta hora teniendo compromisos de feria de flores, seguimos de feria, de fiesta, mucha gente en los eventos, un comportamiento ejemplar. Creo que los mayores reportes han sido dolores de cabeza y eso nos llena de mucha alegría. Y los dolores de cabeza literales, pues a alguien que le duele la cabeza y ya, eso es lo que más ha pasado en esta feria, o lo más grave más bien que ha pasado. Entonces, felicitaciones para todas aquellas personas que han asistido, han sabido dar cuenta de su buen comportamiento, han llevado a los niños, les han prestado atención, los niños no se pierden, los que se pierden son los adultos. Y pues a nosotros nos encanta que se vaya haciendo el reporte. Excelentes eventos y presentaciones de altísima calidad, como el Ballet Folclórico de México, que anoche tuvo una noche increíble, superó y desbordó todas las expectativas, tanto de organizadores como de asistentes. Un evento al que se esperaban 1.500 personas y llegaron 5.000. Eso fue apoteósico. Hoy repite el Ballet a las 7 de la noche en el MAM. Y pues las plazas de las flores, que han estado llenísimas, los eventos, mañana será la final de la Trova, el sábado el Mundial, el domingo, pues el cierre con el broche de oro, que será el gran desfile de silleteros. Y ahí ha estado, por supuesto, siempre Telemedellín, al pie del cañón, cubriendo todas estas transmisiones para llevar hasta las casas de aquellos a quienes no les gusta la pelotera, o no se pueden desplazar, o están fuera del país, y los mensajes que llegan son bastante conmovedores de aquellas personas que sienten cerca de su casa a través de las imágenes que hemos podido llegar. Bienvenidos hoy, entonces, para que tomen nota, como diría Leo, para que nos lean muy bien, porque vamos a hablar de un tema que es de interés común, así nosotros no seamos grandes lectores, nos encantaría que sí lo fueran nuestros hijos, que a veces presentan, por X o por Y, algunos tropiezos a lo largo del proceso de lectoescritura. Pues vamos hoy a saber, a descubrir, uno de esos métodos que se proponen para que tengamos lectores exitosos en casa. ¿Qué hacer? ¿Cómo leerles? ¿Desde cuándo leerles? ¿Por qué leerles? ¿En qué consiste realmente este proyecto de lectores exitosos para que los tengamos en nuestra casa? ¿Cómo podemos ayudarles a los niños a que este proceso se dé de una manera un poco más fluida, más tranquila, como sin que tengamos que pensar tanto desde antes, planear, estudiar, sentarnos horas a meter eso, como decían antes, que la letra con sangre entra? Pues eso no debería ser así, y aparecen nuevos métodos que facilitan este camino. Nos vamos a conectar entonces con este tema, con algo que se nos viene a la cabeza inmediatamente, hablamos de él, y tiene que ver con el talento, un talento que si no se cultiva, que si no se incentiva, se pierde. Aquí está el video y ya volvemos. ¿Qué mensaje tan bonito? Llenar la vida de recuerdos, de hacer las cosas más fáciles. Los hijos no coleccionan horas del reloj, coleccionan momentos, y es nuestro deber llenarse la vida de esos momentos, de esos recuerdos bonitos, porque generar recuerdos malucos es bastante sencillo. Tenemos eso sí que esforzarnos y nos retan a cada día el hecho de generar esos recuerdos lindos y bonitos que jamás se les olvide. Uno de esos recuerdos podríamos estarlo generando siempre, pero en una etapa particular que tiene que ver con el proceso de lectoescritura, para unos muy fácil, para otros bastante compleja. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Pues demos entrada de una vez a nuestra vida real. Y en nuestra vida real saludamos a Jennifer Patiño, que es la mamá de Luciana López, que tiene cinco años. Bienvenida, Jennifer, a estar con nosotros hoy en paso a paso. Le quedo viendo a Leo, pero aquí estoy. Sí, dale. Muchas gracias por la invitación. No, a usted por venir, por estar aquí con nosotros, por atreverse, digo yo entre comillas, porque esto sirve un montón cuando los padres encuentran una historia parecida y descansan al darse cuenta que no han sido los únicos ni los primeros que han pasado por este recorrido ni que les ha tocado vivir algo similar. A veces muy bonito, a veces maravilloso, a veces fácil, a veces complejo, a veces difícil. Y aquí están todas esas vidas reales también para llenarnos y conectarnos desde la emoción. Así es. ¿Cómo es esta historia? ¿Cómo arranca el proceso con Luciana? Te cuento hoy a los televidentes. Lucy inicia en el Jardín La Arboleda desde sus dos añitos con una metodología que a mí me parece fenomenal, que es incentivarlos a ese amor por la lectura. Entonces ya pasa al colegio a sus cinco años. ¿Ustedes son padres lectores o no tanto? No tanto. A eso voy en camino a contarte. Entonces pasa al colegio a los cinco años, donde ya se forman más este hábito de aprender las letras, de aprender a juntar las sílabas para formar las palabras. Y veo como la necesidad de empezarle a estimular mucho más esta parte a Luciana. Nosotros no somos unos papás lectores. La verdad, creo que más libros se ha leído Luciana a sus cinco años que nosotros como papás. ¿Y por qué sin los papás lectores despertaron ese interés de que ella sí lo fuera? Yo digo que por la misma forma o metodología que tiene el jardín, que desde pequeñita le incentivó a ella ese gusto, ese amor por la lectura. Pero no escogieron el jardín para que se lo incentivaran. Fue una pura coincidencia. Sí, fue pura coincidencia. Y Luci ama leer los cuentos, ama que le lean todas las noches antes de dormir. Entonces como seguirle estimulando esta parte. Y ahí los puso a ustedes a prueba, o sea, o les gustó, o les gustó, o hago que les guste. Entonces comenzamos el programa de lectores exitosos y a la hora nos ha ido excelente. O sea, se ve más apasionada por los cuentos, por que le lean, por ella aprenderlos a leer. Y el programa de lectores exitosos, ¿de lectores exitosos? No va a poder yo con eso. Lectores exitosos, ¿la inscribieron a ella o se tuvieron que inscribir ustedes? Ambos, hacemos como una tarea conjunto. Porque ella va a las clases y tenemos una tarea para hacerla en casa. Entonces se lleva el cuento, se hace la actividad. Muchas de esas tareas nos reúnen como familia, porque tiene actividades que son como para unirnos a nosotros. Entonces, digamos, hace poquito leímos la historia del microscopio de Nicolás y resulta que era un chico que le gustaban mucho los pancakes. Entonces como familia, finalizar la historia, hicimos pancakes en familia. Y ella se lo gozó de principio a fin. Esa está buena, lectura con cena incluida. Ella en su proceso de lectoescritura en el colegio no va bien. Va bien. No ha tenido procesos. Usted no ha tenido percances. Ustedes decidieron meterla allí justo para hacer coherencia con lo que veíamos en el video. Exactamente. Con seguirle estimulando esa parte y que no se pierda eso que tanto le gusta a ella. En el colegio de sus profesores, siempre en las entregas de notas, no sé, en los informes, reciben comentarios de que es una niña bastante apasionada por la lectura, de que necesita que le paren atención ahí, que le paren bolas, que le incentiven eso, que le estimulen ese momento por la lectura. Le encantan los cuentos y tiene una memoria arrolladora. O sea, ella te responde, le puedes hacer mil preguntas en base al cuento que le hiciste. Comprensión de lectura, que se llama. Sí. ¿Sus pares tal vez no van por el mismo proceso? O sea, ¿sí ha tenido que ver esa estimulación extra que ella ha tenido? Claro, claro, claro. Muchísimo porque desde esta edad se ve esa chispa que ella tiene, cómo coge las cosas de fáciles, se ve la diferencia con sus amigos. ¿En qué momento deciden ustedes meterla a un curso de lectores exitosos? Lo logré. Lo dije bien. ¿En qué momento decidimos? Bueno, comenzamos el año, ella empezó colegio este año, vemos que iba bien, pero a medida de que iban avanzando, vemos como esa necesidad de seguírselo estimulando para que ya no se le pierda y arrancamos ahorita mitad de año. ¿No se sentían ustedes tal vez como capaces en la casa justo por esa falta de gusto, de amor, por la lectura, de hábito tal vez, de ustedes mismos tratar de estimularle? Porque si algo resaltó y rescató esta vida real es que, les decía yo al comienzo, a veces son maravillosas, otras veces hay dificultades, pero me gusta que sea algo positivo. O sea, ya no ingresó porque tenía dificultades, ni porque le costara, sino por el contrario. Es que lo vimos en el video, o sea, si al niño le va mal en matemáticas y le va excelente en música, ¿para qué lo metemos a clases de matemática? Hay que meterlo a clases de música. Claro. Sí, eso es como el resumen del video. Bueno, nosotros inicialmente no la metimos a ella por una falencia que tuviera, sino por seguirle estimulando como esta parte. Por gusto. Lo hacemos desde casa porque nunca lo hemos dejado de hacer con las actividades que lleva es tras ella a la casa y en las noches tu cuento es, pues no puede faltar, siempre tiene que estar ahí. Pero quisiera también que fueran personas ajenas a nosotros para que le siguieran a ella también como estimulando esa parte, que no fuéramos nosotros solamente como familia. Esa pregunta, cuando hemos hablado acá de temas de lectura, la hemos hecho en múltiples oportunidades y creo que esta vida real podría resolvernos gran parte de esa incógnita y es cómo hacemos esos papás que tal vez no tengan un montón de gusto, ni el hábito de la lectura, ni la disciplina, ni hayan tenido por años el deseo de leer, pero son conscientes de que la lectura es maravillosa, de los múltiples beneficios que puede traer ella para sus hijos y quieren de alguna manera, pero no tienen las herramientas, empezar a estimular ese hábito. Sí se puede y cómo lo han hecho. Claro, se puede constantemente. ¿Ustedes han empezado a leer? ¿Ahora con ella les ha tocado de alguna manera sacarle el gusto? Porque ahora en día lo que vemos es los papás pegados a los celulares y eso es lo que imitan los niños al ver a los papás, es la imitación para ellos. Nosotros nos hemos ido como metiendo en el cuento de la lectura, sobre todo porque el ejemplo tú sabes que es primordial para los chiquitos. Si ellos te ven leyendo, te ven apasionado por un libro, por una lectura, también van a tener el mismo gusto. Pero ¿cómo encontraron ese camino? Es decir, no, es que no nos gusta, no tenemos el hábito, pero ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo la contagiamos? Yo creo que eso se va viendo a partir de la necesidad que se va creando en la casa. O sea, si yo quiero que mi hija tenga ese hábito, que ame leer, que le gusten los libros, qué mejor que darle el ejemplo. O sea, ahí cabe perfecta la frase, lo que hace uno por los hijos. Exactamente. ¿Tu esposo cómo ha sido también y cómo ha respondido? Tenemos muy buen acompañamiento con él. O sea, es de los papás que se quita el sombrero y al comienzo era tímido para empezar a leerle un cuento para empezar a interactuar como con ella en ese medio, pero poco a poco fue soltando y ahora lo hace fenomenal. ¿Cómo le leen a Luciana? Luciana, inicialmente le leíamos pues como mucho los cuentos con imágenes, pero ya poquito a poquito va a ir incrementando pues como la dificultad en las lecturas. Entonces ya son textos más bien larguitos, que le hacemos preguntas constantes de si le está comprendiendo, no lo está comprendiendo, qué dijo tal, cómo se llamaba este personaje, quién era la amiga del ratón, no sé, como cositas que ella se vaya, exactamente, que se vaya metiendo ella como en la historia. ¿Cómo escogen los textos que van a leer? Ella los escobre, o sea, es más de libre elección de ella, que sea por gusto, que sea una historia que le llame la atención. De pronto si vemos falencias en que un valor o alguna cosa a trabajar, metemos un poquito pues como una historia parecida que nos puede ayudar. ¿Son por lo general cuentos en formato físico o ahora también digitales? No nos gustan mucho los digitales, aunque también es una alternativa pues como para trabajar. Nos gusta más el contacto físico con los libros. Bueno, pues esta historia creo que nos introduce en este tema de hoy del que tantas preguntas tenemos, porque vamos a hacer un recorrido desde el comienzo del proceso de lecto, escritura de los niños, de cómo hacerlo, cómo podemos, como les contaba al comienzo, desde la casa anticiparnos un poco para que esto no se les dificulte, cómo desarrollar en ellos ese amor por la lectura de manera innata, que sea algo espontáneo, fluido, que no cueste tanto como a algunos padres pudiese costarles y que sea algo que haga parte de ellos y de sus vidas. Gracias por compartir la historia. Una historia que resume tal vez ese gran tema gigante de la inteligencia emocional y que tiene conexión absoluta con el video que vimos hoy de estimular los talentos, darle de comer a ese talento, porque tendemos mucho a pensar, pues si ya es bueno en eso, pues ayudémosle en lo que le falta y debería ser al revés. Nos vamos a ir al corte, de nuevo muchas gracias. Saludos a Luciana, la queremos tener aquí después leyendo o nos mandan un videíto, de Luciana Leyendo, ¿y ya lee? Ya comenzamos. Ya empezó, ya está en sus primeros pinitos. También será otra de las preguntas, ¿a qué edad debería comenzar ese proceso de lectoescritura ahora tan acelerado en muchas de las instituciones? Pero lo hablaremos después del corte al que nos vamos con el dato. Son múltiples los beneficios que nos aporta el aprendizaje, desarrollo y dominio del proceso lectoescritor. Esos beneficios son de un gran valor, tanto para los niños y niñas como para los adultos. De esos beneficios hablaremos al regreso. Ya volvemos. Estás viendo Paso a Paso. Hola Ismael, yo quiero que por favor nos cuentes cuál es el mensaje que Papito Dios te contó del que espera que los papás hagan con sus hijos para agradarle. Bueno, el mensaje que vamos a hacer hoy es que los papás sean muy buenos. Bueno, cuando un hijo está haciendo mucho berrinche y pegando a los papás, los papás le cogen la mano o lo llevan al cuarto o le dicen con cariño que eso no sea así, que tiene que mejorar sus compromisos de comportación. Entonces, eso es lo más importante en la vida, es comportarse bien. Y entonces, lo más importante mucho es que Jesús resucitó. Y qué bueno que ya todos estamos aprendiendo, todos los papás a ser más mejores, en un reino especial. Amén, Jesús. Amén. Ismael, qué buen mensaje. A Leo que vuelva rápido, que creo que le van a quitar el puesto, porque Leo, usted tiene que paráleolas a su comportación. Usted debería estar aquí, señor. Pero no, Leito está trabajando. Ismael, gracias por ese mensaje aprendido, muy resumido, muy claro, con cariño. Bueno, esa palabra en la que hiciste énfasis nos quedó clarísima. Ahí está la clave de todo. Hoy hablamos del proceso de lectoescritura, de un programa muy bonito del que ya vamos a conocer detalles, que se llama Lectores exitosos. Aquí está, o están, nuestras expertos. Nos acompañan para esta sección Adriana Jaramillo, ella es psicóloga y educadora, directora del Jardín Infantil La Arboleda, y Carolina Jiménez, docente y normalista superior. Adriana, Carolina, bienvenidas, gracias por estar con nosotros. Hola. Hola. Bueno, me gusta mucho tenerlas acá. Adriana dice que ya va a adquirir acciones de este programa. Paso, paso. Esto ya está más vendido. Hemos tenido expertos que vienen, vuelven y nos encantan. Siempre están aportando con temas, buscando, mire, ¿por qué no hablamos de esto? Es un interés como personal y no saben la satisfacción que nos da. Ahora, Adri es una de ellas, sé lo enamorada que es, no solo de la educación infantil, pues por ende es la directora de un jardín infantil, sino sobre todo de este proceso de lectoescritura. Voy a empezar por ahí, a modo de vida real, Adri, ¿qué te ha hecho enamorarte de esta manera, de este proceso? Realmente, o sea, el interés viene desde hace mucho rato. Cuando yo estaba en la universidad, empezamos con el proceso de lectoescritura, yo soy psicóloga, esa es mi formación, pero nos interesó mucho en la universidad saber, o sea, si los niños se preguntan alrededor de muchas cosas, o sea, si hacen hipótesis, preguntan por qué no se cae la luna, por dónde sale el sol, o sea, tienen muchas preguntas alrededor de la naturaleza, ¿cómo es que no se preguntan alrededor del sistema lectoescrito? Entonces, empezamos como una investigación, esta investigación viene desde el año 73, más o menos, en donde unas investigadoras se empezaron a preguntar qué se preguntan los niños, y encontraron que los niños se preguntan de este objeto cultural muchas, muchas cosas. No quiere decir que les vamos a enseñar a leer a los dos o tres años, sino que desde muy chiquitico los niños se empiezan a preguntar por qué ese objeto cultural existe en nuestro medio. O sea, así como vemos carros, vemos árboles, vemos iglesias, vemos hospitales, etcétera, los libros hacen parte de nuestra cultura, los libros, las revistas, las recetas, las noticas, las noticas que dejamos en la nevera, etcétera, todo ese mundo está ahí, o sea, negar que ese mundo lectoescrito existe, o sea, es imposible. Pero ellos sí se preguntan entonces por eso, sí se preguntan, desde muy chiquiticos, desde muy chiquiticos, incluso cuando hacemos trabajo en la universidad con los estudiantes, los estudiantes me preguntan cuándo inicia ese proceso, y ese proceso realmente inicia en el vientre materno, o sea, le vamos a enseñar al bebé sin nacer a leer, no, por supuesto que no, por supuesto que no, pero le podemos leer, y la lectura además de ser comprensión, de ser cosa, tiene un ritmo, y los chiquiticos bebecitos se acostumbran al ritmo de la lectura, entonces decimos, hay que leerles desde siempre, desde siempre, desde que están muy pequeñitos, a un bebé de tres, cuatro, cinco meses, seis meses, es importante que ellos tengan contacto con el libro, que los sentemos en el regazo, que les leamos historias, que les contemos historias, que hagamos las voces de los personajes, porque es que en las historias no es solamente papel, sino que en las historias pasan muchas cosas, y muchas cosas que se asemejan a la vida real, o sea, los personajes de las historias tienen dificultades, tienen problemas, a veces se encuentran con miedos, y eso es lo que hacemos un poquito en la arboleda, la arboleda, la literatura, es un camino para también que los niños se trabajen a ellos mismos, y las mismas maestras también se trabajen a sí mismas, porque en la lectura hay toda una gama de historias, y de cosas posibles que pueden pasar, entonces es poner en contacto a los niños con un mundo posible, con un imaginario, en donde ellos se acostumbran, que el libro es parte fundamental. Bueno, yo creo que decir que Adriana es una apasionada del proceso, pues es como una redundancia, ya ven por qué, es solo el abre bocas, y para que empecemos a hacer el recorrido antes de irnos hasta allá, que quedó resuelta desde cuándo leerles, desde siempre, ahora vamos tal vez un poco a detenernos en cómo hacerlo, que esa parte nos cuesta mucho, aunque parezca fácil sentarse y leer, no es lo mismo sentarse a leer de corrido, que ponerle entonación, que ponerle un ritmo, que cambiar las voces, que personificar, que a veces los papás, y yo no sé si está bien o está mal o se vale, o por lo menos a mí me pasa que voy leyendo, y sé que es una palabra que le va a restar muchísima importancia tal vez al contenido, que para ellos va a ser compleja, yo como que le doy la vuelta y la cambio, les acomodo las cosas a situaciones de su vida real, y trato de irme un poco más allá de lo que propone el texto, pero para que resolvamos todo eso, creo que tenemos que empezar por hablar de cuál es la base de la lectura. Muy bien, la base de la lectura, realmente la base se afinca como en dos aspectos del cerebro, digamoslo así, o sea, la lectura es un trabajo cognitivo, o sea, aprendemos a leer con nuestro cerebro, y hay dos sistemas en los cuales se afinca la lectura, nuestro cerebro no está pensado para leer, o sea, nuestra biología no está pensada para enfrentarse a un mundo de signos escritos, sino que nuestra biología está para hablar, y nuestra visión ayuda a ese proceso lector, entonces el lenguaje es importantísimo, o sea, la manera como utilizamos el lenguaje, qué hacemos con el lenguaje, cómo articulamos las distintas frases, sabemos que los niños chiquiticos a veces tienen una frase simple, quiere, tete, ya están hablando, yo, quiero, mi, tetero, por favor, dame, tengo hambre, o sea, todo es, esa frasecita quiere decir todo ese mundo de cosas, entonces el lenguaje es muy importante, y por eso en el programa hacemos mucho trabajo de juegos lingüísticos, o sea, nuestra lectura empieza con el lenguaje, o sea, empieza con el lenguaje y con los libros y con las cosas que nos transmiten los libros, y por otro lado, la visión tiene un elemento súper importante, porque la lectura tiene que pasar por un proceso que se llama decodificación, y es reconocer las letras y saber qué hacer con las letras, si juntarlas producen qué sonidos, y ese sistema de visión es muy, muy lindo, porque ese sistema visual viene en los bebés del reconocimiento de los rostros, sabemos las mamás que desde muy pequeñitos, muy pequeñitos los chicos, reconocen el rostro de su mamá, el rostro de su papá, el rostro de la abuelita, de la tía, del tío, etcétera, etcétera, los rostros, y ese sistema se utiliza posteriormente para reconocer las letras, o sea, son dos sistemas que se, digamos así, se reciclan para ese proceso tan importante que es la lectura. Carolina, ¿qué tan frecuentes son esos tropiezos en ese proceso de lectoescritura? Pues uno lo da por hecho, y sí, en los colegios ya están súper prevenidos, y hay programas extra para que los niños que van quedados, entonces se pongan al día, bueno, en fin, pero realmente son frecuentes los tropiezos, porque uno pensaría, aprenden a hablar casi que todos, sin esculcar en grandes métodos, ni ahondar en grandes técnicas para enseñarles a hablar, pues aprenden a hablar hablándoles, pero a leer, ¿alguno se queda? Sí, Moni, mira, lo hablábamos mucho, nosotras somos apasionadas por el tema de la lectoescritura, y de jugar a través del juego, es que realizamos esos sueños de los niños, y cuando ellos ingresan a muchos de los colegios, no estoy diciendo que todos, pierden ese encanto por el escribir, por el escribir la carta a la mamá, por el escribir la carta a un amigo, y también por leer, porque vemos muchos planes lectores, la lectura tiene que ser apasionante, tiene que ser un texto que a mí me guste, como los adultos, hay quienes eligen novelas de cierto tipo, ciertos escritos, los niños también, si hay un niño que le encantan los carros, hay que leer, hay que leerle acerca de carros, lo que hacemos en la arbolea es eso, trabajamos con los valores, con muchas temáticas, pero nos apasionamos por el texto, leemos el texto, y después de leer ese texto, entonces hacemos un montón de actividades que nos vinculan al texto, lo que hablaba Jennifer ahora, y decía, leímos yo al gran Fercho, que es un detective, y al detective le encanta comer pancakes, es enganchar a los niños, vamos a hacer pancakes, y después vamos a descubrir, qué pasa en esa historia, es apasionarnos por las historias, entonces yo pienso que, nunca se debería perder, la pasión por el texto, el interés por el texto, que ellos elijan desde muy chiquitos, y ya en la universidad, entonces lo que hacemos nosotros es eso, que se apasionen por la lectura, y el programa de lectores exitosos es eso, es a través del juego, es apasionarnos por la lectura, y también ayudarles a ellos en ese proceso, donde empiezan a juntar la sila, vas a armar las oraciones, pero que sea divertido. Volvemos entonces a lo que muchas veces, tantas veces hemos hablado aquí, con expertos de toda clase, con diferentes temas, y es que si no hay emoción, no hay aprendizaje, y ese podríamos partir como de la base, puede ser el gran tropiezo, a la hora de empezar este proceso, un poco yéndonos a la técnica, qué pasa con los niños, que se quedan. A ver, lo primero que es súper importante, Moni, es que a los niños hay que leerles, o sea, las historias que se cuentan en los libros, puede que ellos no las puedan leer por sí mismos, en forma alfabética, como leemos nosotros los adultos, pero ellos sí tienen la inteligencia, y todo el trabajo cognitivo, para poder deducir qué pasa en la historia. Entonces, la primera técnica importante, y que debería ser una técnica que se da hasta, que nosotros seamos muy grandes, ojalá toda la vida, es leerles en voz alta. Esa es la primera técnica, y es la regla de oro. Muchos niños cuando empiezan su escolaridad, a los cinco o seis años, que empiezan a aprender a leer, ya nadie le lee, nadie le lee, entonces pierden toda la información que viene alrededor de los textos, entonces esa es la primera cosa. O sea, leerles hasta siempre. Leerles hasta siempre, a los adultos, a los grandes, poesía, diferentes tipos textuales. Entonces, esa es como la primera clave, la clave de oro. Hay que leer, cuando uno lee, lo primero que se pregunta es, este libro se llama, Todos se burlan, ¿qué será burlar? Eso que tú decías del vocabulario, es súper importante, porque, en la segunda técnica, con los niños, hacemos todo un recorrido por el vocabulario, que puede ser difícil para ellos, porque eso me obstaculiza el proceso de comprensión, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué será burlarse? Entonces, nos preguntamos, todos se burlan, ¿qué significará todos? Todos nos burlamos entre nosotros, listo, ¿eso quién lo escribió? Ah, un autor que yo no lo conozco, Di Pacho, ¿de dónde será Di Pacho? Realmente, me acaba de preguntar, ¿quién será Di Pacho? Porque no sé. Y, leemos la reseña del libro, ¿no es cierto? Así, es una manera como de anticiparnos el contenido del texto. Y luego, leemos en voz alta, el libro, de principio a fin, colorín colorado, este cuento se ha acabado, ta, ta, y, en el programa, hacemos una cosa que es súper chévere, que un poquito Jennifer lo mencionaba, que se llama, la conexión en casa, que es una tercera técnica súper importante, y es no olvidar que los papás somos un elemento muy importante para fomentar la lectura. Entonces, nosotros elegimos los libros en el programa, pero no es un plan lector que sean cuatro libros en el año, que a mí me parece... Mortal. Mortal, porque es que si uno se lee cuatro libros en el año, es muy poquito, demasiado poquito. Entonces, en el programa elegimos, en conexión en casa, un libro a la semana. Entonces, estos chicos que participan en el programa, se leen un libro a la semana. Y nosotros elegimos los libros, tenemos cosas lindísimas para leer. Y les proponemos a los papás, hacer alguna actividad con referencia al libro. No, después de cada libro, dar una reseña del libro. No, eso es muy aburrido. Entonces, en el caso de Fercho, que le encantan los pancakes, entonces leímos una receta, la receta de pancakes. Ahí está otra forma del texto escrito. Entonces, ingredientes, preparación, ellos aprenden a leer, y aprenden a hacer... La comprensión, sí, es la prueba de oro, de cómo les quedan los pancakes. Y aprendemos a hacer los pancakes, y decimos, mmm, qué ricos son estos pancakes. A mí, como Fercho, también me encantan los pancakes. Una cantidad de cosas que hacemos a través de la lectura. Entonces, cuando ellos están en el preescolar, hacemos muchas cosas a través de los libros. Siempre, nosotros lo llamamos planeación literaria, o sea, el lenguaje, lo trabajamos alrededor de los libros. O sea, que los niños todos los días leen un libro distinto, cada semana hacemos una planeación literaria, o sea, que tenemos circulando muchos libros al mismo tiempo. Cuando uno escucha, Adri, esto, y este programa, los componentes, ya podemos detallarlo más adelante, esto parece muy sencillo, fluye, pero cuando uno va a las instituciones, pues, y los padres, en las entregas de notas, y se encuentra uno y conversa con el otro, hay un poco de niños quedados con este proceso. Unos se saltan las vocales, otros confunden las letras, que lo diagnosticaron, que el trastorno, que tiene dispraxia, que tiene dislexia, que tiene esto y lo otro. Esos trastornos, particularmente, con el tema de la lectura, son ciertos, existen, pasan. esos trastornos existen, se llama dislexia, dislexia es una dificultad severa para aprender a leer, realmente existe, son aquellos niños que, uno sin saber por qué, son niños inteligentes, no tuvieron ningún retraso en el desarrollo del lenguaje, ningún retraso en el desarrollo de sus dimensiones, tuvieron algunas cositas alrededor del lenguaje, porque es la primera señal de alarma. O sea, siempre van ligados. Siempre van ligados, o sea, porque la lectura se hace sobre el lenguaje. Y son chicos que se empiezan a quedar en las instituciones, o sea, son chicos que tienen una brecha con respecto a sus compañeros de clase, y que si no trabajamos en forma preventiva e intervenimos en forma temprana, muy temprano, quiere decir que vamos a diagnosticar un niño con dislexia a los cuatro años, no, pero sí vamos a estar listos a las señales de alarma, porque si no trabajamos, los chicos dislexicos, por ejemplo, tienen una dificultad gigantesca en una cosa que se llama conciencia fonológica. La conciencia fonológica es la conciencia sobre el lenguaje hablado. Yo te digo, esto es una mesa, listo, entonces, ¿cómo podemos partir la palabra mesa? Ya no estoy hablando, ellos saben que ese objeto es una mesa, que sirve para sentarnos y poner los cubiertos, ellos saben perfectamente eso. Pero cuando les digo, bueno, entonces vamos a partir la palabra, ya estoy trabajando sobre el lenguaje, ya no estoy trabajando sobre el objeto, sobre el lenguaje, la palabra mesa, entonces yo digo, se puede partir, mira, mesa, listo, pero hay otra parte más difícil, ¿qué cosas terminan como mesa? Las rimas, por ejemplo, sabemos que las rimas son importantísimas en el desarrollo infantil, un chico que le cuesta mucho hacer rimas, es posible que tenga una dificultad en su conciencia fonológica, cuáles empiezan como mesa, mariposa, mandarina, milagros, motor, etcétera, 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 esa conciencia fonológica, sabemos que es un aspecto súper importante, y se puede trabajar en los preescolares, porque a través de juegos lingüísticos, entonces, el libro de las rimas, qué rima con qué, qué no rima con qué, darle oportunidades a esos chicos, a qué trabaja en su conciencia fonológica, para que ellos vayan reduciendo la brecha, ¿qué es lo que pasa? Que los niños en los preescolares no juegan con el lenguaje, explícitamente, y tampoco en los preescolares, ni en los colegios, la investigación ha dicho que los fonemas hay que enseñarlos, es decir, este que suena como serpiente, eso hay que enseñarlo, porque eso, o sea, es un código arbitrario, eso no se descifra, eso no se descifra, entonces, enseñamos, salta, pero entonces, cómo enseñarlo, ¿no es cierto? Pasamos por las vocales, pasamos por todas las consonantes, enseñamos los sonidos, pero lo enseñamos a través de juegos, entonces, saltamos serpientes, y hacemos serpientes en el suelo, y buscamos palabras que empiezan como serpientes, o hacemos una fiesta fantástica. Aquí, Adri, han venido muchos teóricos, y Carolina, que están en contra de iniciar de manera anticipada ese proceso de lectoescritura, justamente porque como no es algo a lo que biológicamente viene un ser humano preparado, pues es un poco forzar, tal vez la capacidad intelectual y de los hitos de desarrollo de los niños, sin embargo, estamos hablando aquí de que este proceso empieza desde el vientre, hay que leerles, pero yo asumo que a eso a lo que ellos se refieren, es técnicamente cuando ya se empiezan a decodificar por parte de los niños, o se les empieza a enseñar a decodificar esos códigos, las letras, el alfabeto, pegar una con otra, las vocales, las consonantes, las mayúsculas, las minúsculas, ahí es cuando realmente dicen que las instituciones están adelantando muchísimo, cuáles son las fases, y cuál sería entonces el momento ideal de que los niños empiecen a decodificar, porque además en ese afán de competir las unas con las otras, no es que mi hijo aprendió a leer desde los dos años, incluso hay métodos para que los niños lean, y creo que antes del año, y eso pues entra en controversia con tantas personas que como ustedes han estudiado este proceso, ¿qué decir? Pues nosotros lo que hacemos en la educación temprana, o sea, con los niños de la arboleda, que son niños de tres, cuatro años, incluso de los más chiquitos de los bebés, es hacer todos los juegos del lenguaje, o sea, nosotros hacemos todo ese aprestamiento para cuando ya empieza esa etapa en el colegio, o sea, ahí no les están enseñando a leer, ni a escribir, como tal, nosotros estamos enseñando, o sea, estamos estimulando todo ese lenguaje, están vendiendo la idea, de que eso es chévere, pero también enseñamos ciertas cosas, es decir, porque cuando se trabaja con tanto ahínco los textos, los niños empiezan a preguntar, claro, ¿dónde se lee? ¿en las ilustraciones o en el texto? Entonces, nosotros les damos información, o sea, creamos situaciones en donde la lectura y la escritura tienen sentido, entonces, por ejemplo, ¿la escritura para qué es? La escritura no es simplemente dibujar letras, ¿quién dijo que la escritura es hacer planas de letras? No, la escritura sirve para aportar un pensamiento, entonces, también escribimos, chiquiticos, escribimos cartas a la mamá, escribimos recetas, escribimos cuentos, escribimos muchas cosas, porque ese es el origen, la finalidad de la escritura, y leemos también, pero también nos preguntamos alrededor de muchas cosas, entonces, hay una autora que trabaja, se llama Bárbara Culata, que trabaja la enseñanza explícita de los fonemas, o sea, cómo hacer que los niños también empiecen a registrar cómo suenan, cómo se escriben. Eso es lo que necesita un poco más de tiempo. Eso necesita mucho tiempo. Y es ahí donde los chicos disléxicos se atrancan, o sea, primero la conciencia fonológica, cuáles empiezan como cuáles, etcétera, etcétera, pero también, si yo no sé, la partición, cuáles empiezan como cuáles, yo no sé, porque a cada letra le corresponde un sonido. ¿Pero un niño disléxico lo logra? Lo logran con entrenamiento. Ok. Con entrenamiento. Vamos a ir a la pausa, porque esto suena muy chévere, pero llegó la hora de ver, es decir, de la práctica. La haremos al regreso al que nos vamos a este corte con la frase hoy en Paso a Paso. Simple, básica, contundente y concreta. Un niño que lee será un adulto que piensa. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Gracias por ver el video. Y ahí veíamos a Antoni y a Sofía con sus trajes típicos, el de la Feria de Flores y el de toda una gimnasta olímpica. Gracias por esos mamarazis que nos pueden enviar a paso a paso arroba telemedellín punto TV. Llegamos a la práctica de este programa de lectores exitosos y aquí esto está súper lindo, yo veo un montón de bases, creo que me figuro hoy. Arrancar a jugar, Adri, ¿qué vamos a hacer? Bueno, mira, el programa intenta, pues una de sus filosofías concretas es que sea divertido, que sea breve, que sea entretenido para los niños y que la aprendizaje sea divertido. Entonces tenemos siempre en todas las sesiones cuatro estaciones. La primera estación tiene que ver con la integración sensorial, o sea, con todo lo que tiene que ver de lectura y escritura asociados a nuestros sentidos, a todo el elemento motor. La segunda estación tiene que ver con juegos cognitivos de conciencia fonológica y fonética. Entonces ahí hacemos juegos de rimas. O sea, aquí tenemos dos juegos que van a ser el juego de rimas y el monstruo como vocales. En la tercera estación es nuestra lectura guiada, siempre hay un texto que vamos a leer de una manera determinada. Y en la cuarta estación tenemos todo el trabajo de escritura. Manos a la obra. Manos a la obra. Entonces vamos a empezar con la estación de integración sensorial. Vamos a empezar con la integración sensorial. Entonces tenemos acá un tablero mágico. Vas a leer. ¿Qué te huele ese tablero mágico? Café. Café. Vamos a pintar hoy con café. Me desperté. En toda esta parte de integración sensorial, todo lo que tiene que ver con los sentidos. Entonces vamos a empezar a modelar trazos. Vamos a empezar, Moni, a escribir tu nombre. Entonces con el dedo saltarín, que es este, el índice, vas a empezar a hacer la M. Sí. En el tablero mágico. Vas a hacer la M. Muy bien. Ahora bórrala. Ahora bórrala, la borras así. ¿Ahí sí se ve? Para que no la muestren ahí. Más o menos. Es que me chorrea. Ahora la borro. ¿Cómo suena esa primer letra de tu nombre? M. Las letras siempre las llamamos por el sonido. Entonces sigue la O y vamos modelando el trazo. Fíjense en el trazo de Moni, siempre es hacia el contrario a las manecillas del reloj. Desde el principio le insistimos a los niños que esa es una dirección correcta. Ah, lo estás haciendo bien. Porque el trazo es económico. Porque si lo haces hacia el otro lado, tienes que repasar, por ejemplo. O sea, yo lo hago así y lo harían así. En toda esta parte de integración sexual, trabajamos mucho todo lo que tiene que ver con los trazos, con la iniciación de estas letras. Ahora vamos con la N. Bórrala. Se borra así. Vamos a hacerle hasta Moni para que no salga. Listo. Y. Muy bien. Y ahora la I. Súper bien. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a pasar de base. Esta base se puede trabajar con... ¿Me puedo llevar esto para la cara? Con café, con arena, con harina. Con espuma. Con espuma. Base número dos. Vamos a la base dos. Son los juegos de conciencia fonológica. Tenemos un monstruo come letras, come vocales. Entonces vamos a jugar a aquel monstruo. Cada monstruo tiene mucha hambre. Y vamos a escoger la que tú quieras. Y vamos a ver a cuál monstruo pertenece. Incendio. Incendio. Muy bien. ¿Por cuál empieza? Por la I. Por la I. Vas a buscar el monstruo. Come vocales de la I. Mira que es con un material muy sencillo que es una bolsa. Se la tragó. Y lo que hacemos es... Se la tragó. Se la comió. Muy bien. Ahora busca otro monstruo. A ver. Todos los monstruos tienen hambre. Virgen. Será un... Erizo. Erizo. Yo iba a decir un puerco espino. Es muy diferente. El erizo. Por acá está. Muy bien. Y por último, la última, tenemos un juego de las rimas. Ya pasando... Trove, trove, compañero. Es genial los juegos de las rimas porque nos ayudan a fortalecer ese lenguaje. Entonces, vamos a ponerlas en el piso. Vamos a ir. Y a ellos les encanta rimar. Les encanta. Entonces, si usted va para la costa, rímeles desde que salga hasta que llegue. Verá que nunca le preguntan tanto falta. Son buen físicos los viajes a la costa. Fogata. Vamos a... Lo vas a repetir después de mi money. Fogata. Fogata. Pirata. Pirata. Piñata. Piñata. Corbata. Corbata. Fogata, pirata, piñata, corbata. Fogata, pirata, piñata, corbata. Fogata, pirata, piñata, corbata. Fogata, pirata, piñata, corbata. Vamos a ver. Volteamos las cartas. Y... Fogata, pirata, piñata, corbata. Se pueden hacer muchos, muchos juegos con estas tarjetas de rimas. Ellos pasan delicioso jugando a las rimas. Y ahora pasemos a la base. Base número 3. ¿Cuántas veces asistan en la semana a este programa? Dos clases, dos días a la semana. Tenemos unos súper teléfonos muy sofisticados. Es difícil sacarlos de allá, ¿cierto? iPhone 6. Genial. Porque te puedes escuchar cuando lees. Vamos a rifar uno en paso a paso. Inténtalo. Un iPhone 6 de última tecnología. Hola, hola. Sí, se oye como el retorno. Tengo retorno. Tenemos el ojo lector. Entonces, mira. La idea del ojo lector es que siempre señalamos cuando estamos leyendo las palabras. Miren este palito que miren la belleza. Un palito de paleta con un ojito móvil. Con un ojo móvil. Y vamos, siempre tenemos el texto. Leemos siempre al lado del niño, siempre al lado del niño modelando la lectura de izquierda a derecha. Entonces, vamos a leer. Voy a pedirte que la levantes así, eso, para que podamos ver cómo se hace ahí. Si nos ponen en primer plano ahí el librito y yo voy leyendo de la pantalla. Bueno, entonces tenemos bebés de animales. Tú vas a repetir con el ojo lector, después de mí. Bebés de animales. Muy bien. Moni, muy bien. Arriba del texto. No debajo del texto. Siempre es arriba del texto. Yo leo y luego lees tú. ¿Listo? Este es un gatito. Este es un gatito. Muy bien. ¿Este sirve para? Este es un cachorro. Este es un cachorro. Este es un pollito. Este es un pollito. Este es un cachorro de león. Este es un cachorro de león. Este es un ternero. Este es un ternero. Este es un chivito Este es un chivito Este es un cordero Este es un cordero Este es un potro Este es un potro Vemos cómo leemos los textos con los chiquitos y ellos después repiten el texto tal cual siguiendo la lectura con el ojo lector y hacemos todo el juego del vocabulario de lo que hablabas ahorita cuando leemos el cuento Entonces, como ya observamos en el texto las palabras aún Si el niño todavía no tiene el código si no sabe leer él recuerda con facilidad el texto Entonces, ¿qué crees que dice acá? De Cordero Un Vemos también que está vocabulario no solamente de las palabras sino de palabras de uso frecuente De un entre los Es como una asociación visual la que hacen los niños Ellos no leen, pero la recuerdan Exacto, la recuerdan Y esto se va quedando en la memoria Entonces, recuerden que las palabras de uso frecuente son el 50% del texto Entonces, si un niño ya memoriza la, los, un, él ya tiene el 50% del texto ¿Cuál es el objeto de escucharse aquí internamente? La idea es que el niño vea que él sí puede leer o que él se escucha Casi siempre los niños están escuchando Es como el audífono de retorno Trabajo con palabras Y este es un trabajo con palabras Tenemos un tendedero de ropa Divino Entonces, la idea es Vamos a buscar Además son cosas muy básicas pues no son extrafalarias Ni la tecnología Ni el juego que alumbra Vale tres pesos Me trajo la tía de Miami Nada de Miami Nada Tenemos un tendedero ¿Qué crees que ves en ese tendedero? ¿Qué tiene la camiseta naranja? ¿Qué ves? Letras Letras Y palabras ¿Qué letra tendrá esa camiseta naranja? La R ¿Cómo suena esa letra? Rrrr Muy bien ¿Y el pantalón azul claro? S ¿Cómo suena esa letra? Vamos a buscar entre las palabras que tenemos aquí ¿Cuáles crees que empiezan por la misma? Así ellos no lean Pues al ver la misma hacen la asociación Hacen la asociación Y mira Acá Esto está hecho con un velcro No sé si pueden ver acá Ahí está Muy bien Este velcro Y fácil Pegarlo Y sabes que dice ahí Moni Dice salta ¿Qué dice? Salta Salta Santiago Pero mira que Santiago se escribe con una que es grande ¿Por qué será? Entonces invitamos a los niños a que deduzcan por qué se usan las mayúsculas Por ejemplo Buenísimo Y serpiente Serpiente Vamos a partirla Serpiente Serpiente Muy bien Ahora en el pantalón Bueno es colorado Notre Dame aquí con estos micrófonos En el pantalón La mmm De macarena Mira De mesa Y de mico Muy bien Terminamos nuestro tendedero Muy bien Mira que con todas esas letras se pueden escribir muchas palabras Bueno pues digamos que este es el método Que ellas han llamado O le ha dado nombre al programa de lectores exitosos Porque básicamente lo que se aprende jugando Siempre lo hemos dicho nunca se olvida Y si es aprender a leer Además le pueden sacar el gusto A lo que aparentemente no podría representar una actividad Porque siempre que pensamos en actividades extracurriculares Pensamos en deporte En artes Como en juegos Pero bonito Poderlos tener Aprendiendo a leer De una manera así Como actividad de tiempo libre Eh Informes Eh Si Damos Eh Para entrar al programa Hacemos una evaluación Por Eh Por la sencilla razón De que si uno no sabe para donde va O sea cualquier camino es válido Entonces Tengo que saber Eh Los niños en el proceso De las habilidades de lectores y escritoras Como están Entonces hacemos una primera evaluación Eh Y sobre esa evaluación Hacemos un plan De trabajo que se revisa Cada dos meses Cada dos meses le damos un informe a los papás Eh Porque los papás Sobre todo de los niños que tienen dificultades Buscan tutorías Buscan clases Buscan una cantidad de cosas Les cuestan un montón de plata A jugar Y Y No sirven para nada Ahí están los teléfonos en pantalla Aparecieron durante el programa Y al final los teníamos Para que se comuniquen Con la arboleda Muchísimas gracias a ustedes Mañana vuelve Leo Espero Gracias por estar aquí Adri Carolina Excelente Divertido Novedoso Chao, chao A leer Chao Voz Gracias por ver el video.